Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida, en nombre de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales e Inculación por el Medio y de la Facultad de Ciencias Sociales, a este encuentro y conversación en torno a cómo el capitalismo reafirma su hegemonía, el momo de bienvenida. Profesor titular e investigador en política internacional de la Universidad de Viena, Ulrich Kram trabaja sobre teoría crítica, teoría de Estado y teoría de regulación, economía política global, políticas medioambientales y de recursos, y crítica a la globalización neoliberal. Entre 2011 y 2013 fue miembro del Comité de Expertos del Parlamento Alemán sobre Crecimiento, Bienestar y Calidad de Vida, de la sede central de la Fundación Rosa Luxemburg y del Consejo Asesor Científico de ATAC en Alemania. Como politólogo y economista promueve una teoría crítica para abordar lo que llama financiarización de la naturaleza, los dispositivos de gobernabilidad global y las transformaciones del Estado. En esta ocasión dictará la conferencia El modo de vida imperial en tiempos de globalización y crisis ecológica. Lo invitamos a comenzar su exposición. Bueno, saludamos al decano. Yo venía entrando calladito. ¿Quieres hacer algo? No, 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 por favor. Es el decano de Facultad de Agricultura, Humanismo y Teografía. ¿Qué bien? Buenos días, muchas gracias por su presencia. Sé que hoy es un día medio complicado, o estas semanas, el fin de semestre, yo vuelvo el sábado a Austria, a Viena, y las últimas dos semanas de julio pasa lo mismo en Austria, que todos están corriendo, y además hoy a esta huelga y paro, pero muchas gracias a ustedes que están aquí. El modo de vida imperial es un concepto que yo trabajo hace 5 o 6 años con Marcos Wissen, un colega de una universidad de Berlín, trabajamos juntos muchos años también en Viena, y si yo me refiero en mi charla a nosotros, es siempre Marcos y yo. Pero ya el concepto tiene algún alcance en Alemania, en el mundo, hablando alemán, recién publicamos un libro en alemán, y hoy, mañana, por ejemplo, me llegó un mensaje que en la contracumbre del Grupo de los 20, que tendrá lugar al principio de julio, también van a organizar dos talleres sobre el mundo imperial, porque argumentan que es una perspectiva bien interesante, una perspectiva crítica, de entender qué hace el Grupo de los 20, porque es sobre todo un grupo que trata de promover la globalización liberal, que es más una perspectiva de élite. ¿Qué quiero hacer en 45 o 50 minutos? Pero si tienen preguntas de aclaración, por favor, hagan esas preguntas de manera directa. Yo voy a hablar brevemente sobre algunas dinámicas en Europa, algunas discusiones, y después en la discusión podemos profundizarlas, pero yo creo que es un poco el contexto para preparar mi argumento, que es, a pesar de la crisis, tenemos un factor que estabiliza las relaciones sociales, las economías, las culturas, las políticas, que es exactamente el modo de vida imperial. Y para cualquier perspectiva emancipatoria, yo uso el concepto de transformación socioecológica, para cualquier transformación seria de realmente cambiar las sociedades en una dirección, de superar las crisis, la crisis ecológica, la crisis social, la crisis múltiple, es un concepto que introdujo también con Elma Altfata, con otros en 2009, 2010, hay que también entender bien qué es este modo de vida imperial. En la última parte de mi conferencia voy a referirme de manera muy breve a una perspectiva post-desarrollista, que me parece muy interesante, que también surge en la crisis 2008, que tiene su historia en los 70s, pero a partir de 2008 ya es bien discutido, es el decrecimiento. Ya tenía en los últimos días algunas presentaciones en Buenos Aires, en Valparaíso, en Santiago de Chile, obviamente este término de decrecimiento provoca mucha discusión, y ojalá también aquí. Joan Martínez Allié, de la Universidad de Barcelona, dice que con este concepto tenemos un arma, una provocación muy fuerte a estos dispositivos de crecimiento, de desarrollo, del progreso, del cual Alberto Acosta habló ayer. Y al final en una lámina voy a dibujar, mencionar algunas consecuencias políticas como fuente a nuestro debate. Entonces, algunas dinámicas, y esto va a ser muy superficial para llegar a mi tema principal, pero yo creo que es importante reconocer o hacer visible el contexto de las cosas que discutimos, y yo sé que en América Latina se sabe mucho más sobre Europa que en Europa sobre América Latina. Es una asimetría de información epistémica muy, muy fuerte. El gran tema en Europa, en todos los medios, todos los días, es el Brexit, y después de las elecciones de la semana pasada, yo predije, está grabado, yo predije un buen resultado para Jeremy Corbyn, que podemos discutirlo más tarde. Es una consideración muy, muy difícil, porque el nuevo gobierno de Gran Bretaña tiene que formarse, Teresa May tiene que vincularse con un partido muy chiquito, y qué va a pasar a partir del Brexit con el Correo de Nuevo República. El segundo tema muy importante es a partir de septiembre de 2015, la llegada de una multitud de refugiados. Yo no quiero hablar de una crisis de refugiados, es el término muy usado en Europa, porque la crisis no está para Europa, la crisis sobre todo es para los refugiados mismos, pero se cambió el escenario de Europa. Yo estuve en este tiempo, en septiembre de 2015, en Colombia, formo parte de un grupo de Alternativas al Desarrollo, se presentó ayer con Alberto Acosta, nos encontramos una vez por año para diez días, dos semanas, de tener algunos eventos públicos, de tener viajes a ciertas experiencias de resistencia al extrativismo, y también tenemos retratos para discutir. Yo llegué a Viena, volví a Viena en la segunda semana de la llegada de los refugiados, y la ciudad se cambió. No se puede imaginar cómo la ciudad se cambió. Mucha gente se fue a las estaciones grandes para recibir la cultura de bienvenida, era una cultura muy práctica. Y si hubiéramos hablado un mes antes, dos meses antes, sobre una posibilidad de una llegada de tantos refugiados en Austria, la mayoría, la gente no va a quererla. La ultraderecha va a tener una explosión de apoyo, pero no era así. Y es muy importante para decir, y para reconocer, que obviamente hay potenciales de solidaridad en nuestras sociedades, de una solidaridad muy, muy, muy concreta, que en muchos casos se olvida. Y yo creo que en septiembre de 2015 pudimos verlo bien. Y hasta hoy, la mayoría de la gente que yo conozco, tiene algún tratamiento con una familia, con un refugiado, da clases, apoya. Entonces, es muy importante, no es mi tema hoy, pero es muy importante entender que, obviamente, una crisis, sobre todo de los refugiados, pero la llegada de una multitud de refugiados, y la capacidad de una sociedad tan rica como la austríaca o la alemana, hace algo con la sociedad, pero también de una manera muy productiva, muy agradable. A partir de enero de 2006, se cambió el auge de la AFD, de la alternativa para Alemania, un discurso muy venenoso de la ultraderecha, en Austria, que ya tiene sus años, tiene 25 a 30% de los votos, que es muy pesado, pero hay que entender esta coincidencia. Y hay que ver también que justo en estos países donde no hay una izquierda partidaria bien articulada, la extrema derecha es más fácil para ellos de argumentar. En España, tenemos Podemos, tenemos, digamos, un partido de progresista, de izquierda, podemos decir, y Siriza en Grecia, y el auge de la extrema derecha no era tan fuerte como en un país como Alemania, tenemos el partido de izquierda, pero este partido no tiene la capacidad de convocar como el otro. Tenemos, por supuesto, es la crisis del 2008, una crisis de sobreacumulación, y yo diría también hoy, con Bob Jessop, una crisis de la gestión de crisis, una crisis de manejo de crisis, no hay una clara salida de la crisis, y tenemos la crisis ambiental, cambio climático, escasez de recursos, los picos, lo pensamos en la mañana, como te lo decimos, los picos, los picos significa que se descubren menos recursos en un año, en un periodo que se usan, si se descubren menos petróleo que se usa cada año, llegamos a un peak, es un concepto bien introducido. Tenemos el tema, el concepto del Will Stephan, un investigador norteamericano, de The Great Acceleration, la gran aceleración, que argumentó, revisando muchísimos estudios, que no a partir del siglo XIX, sino, siempre en el año 1950, el inicio que llamamos el fordismo, la posguerra, que podemos ver la población global, el bruto interno global, las inversiones directas, que eso cambiaron más de 2000 por China, pero la población urbana, el uso de agua, grandes represas, y otras cosas, estos, sobre todo, crecieron de manera muy fuerte a partir de los 50. Es muy importante para mi argumento. La crisis, y también la persistencia del mundo de vida imperial, tiene sobre todo que ver con el fordismo, con la posguerra, no tanto con el capitalismo industrial que surgió a mediados del siglo XIX. Manténganlo en su cabeza, porque es muy importante para mí. Y tenemos algo, y con esto ya me voy al concepto, deje los nombres en alemán, porque no pude cambiar la foto, que es una camiseta, y la camiseta tiene 1% del precio de la camiseta, va al sueldo de los trabajadores en Bangladesh, o en India, o en Cambocha, o donde sea, 11% al transporte, 13% en total a la producción, pero 75% va al comercio, y a la firma de marca, ¿se dice? La empresa de marca. Entonces, esta desigualdad es muy muy importante, ustedes la conocen aquí en Chile muy bien, esta desigualdad que también es un punto de partida de pensar en el mundo de vida imperial. Los famosos 4,95€ es el precio que H&M, H&M se conoce aquí, para ellos es el precio libre. Se puede pensar, ¿por qué la gente no paga 5,50€? Y para pagar mucho más para los suelos, para H&M argumentan, no, no, nuestro límite mágico, la timágische grenze, son los 90€. Entonces, es un poco el contexto, y ahora en la parte principal de mi charla, voy a referirme al concepto muy evidente. Nosotros, Marcos Wisni y yo, nos preguntábamos, a partir de 2008, ¿por qué en un país como Alemania o Austria hay una conciencia política bien elevada con respecto a la crisis media vital? El reporte, el informe de Stern, algunos se van a reconocer, en 2006, el informe que se publicó en Gran Bretaña, el cuarto informe del IPCC, del Consejo Internacional de Clima, International Panel on Climate Change, del 2007, había una repolitización de la crisis, de cambio climático, de la crisis medioambiental, que no era, yo diría, entre 2000 y 2005. La crisis medioambiental era un poco al margen, y todos hablaban de la globalización financiera, de los mercados financieros, de China, pero a partir de 2006, 2007, 2008, reapareció, se repolitizó la crisis mundial. Y, la pobre crisis significa la crisis de las relaciones norte-sur. ¿Sí? Que no, China está en auge, pero hay una conciencia muy elevada en Europa, Europa del Oeste, que la integración del sur global a la globalización liberal causa muchos problemas. La crisis del desarrollo, siquiera. Entonces, nosotros preguntamos, ¿por qué no se aprovechó la situación de una alta conciencia para la crisis medioambiental, para la crisis de la globalización liberal, neoliberal, para empezar una transformación socioecológica injusta? Y claro, esto tiene que ver con intereses del poder del capital transnacional, de los gobiernos, no cabe duda, pero nosotros queremos añadir a este diagnóstico justo, que tiene que ver con intereses muy poderosos, queremos añadir que el modo de vida imperial, occidental, pero utilizamos imperial, que es tan atractivo también para la gente, para las masas en el norte global, y después voy a argumentar también para las clases medias en el sur global. Los patrones de consumo también son muy atractivos para las clases medias aquí, en América Latina, en China, en otros países. Pero nosotros argumentamos que este hace una salida más allá de la crisis actual tan difícil. El modo de vida imperial como concepto quiere vislumbrar, quiere superarear que en la vida cotidiana, en el consumo, en la producción, en las instituciones, hay un modo de vida y modo de producción, siempre hay que añadir, constituido sobre el acceso, que es en principio ilimitado, del norte global a la mano de obra barata del sur global, China, América Latina, y de los recursos naturales del sur global. Es un poco la idea principal, que no es tan nueva, que surge también de las teorías históricas del imperialismo, pero nosotros insistimos que no son solo las grandes estrategias, sino esta forma de cotidianidad, de la subjetividad, hasta los deseos de querer un celular nuevo, barato, alimentos baratos y esas cosas, se inscriben en la sociedad. Entonces, argumentamos, el libro todavía publicado en alemán, pero ojalá que podamos traducir al castellano, hay varias dimensiones de este modo de vida. La primera dimensión es bien clara, si estamos aquí en el ámbito de la universidad, de pensamiento crítico, que es la dinámica capitalista de acumulación, de la expansión, del capitalismo y de la mercancilación, de la comodificación. Es claro, tiene que ver de modo de vida imperial con la lógica misma del capitalismo. Pero también tiene que ver, y este introduce el pensamiento ecológico, el ecomarxismo, pero también la ecología ecológica, la naturaleza también tiene productividad en la creación del valor de uso, que tiene Marx en la crítica del programa de Gotham, también partes en Capital, pero muchos, muchos más, Hermann Daly de la economía ecológica, y esta productividad de la naturaleza está a la vez negada. Normalmente no se ve, no se articula, no se integra esta productividad que sale, que resulta en la destrucción de la naturaleza. Este acceso del norte global a la mano de obra barata y a los recursos naturales del sur global es un acceso a su exterior. Rosa Luxemburgo escribió hace cien años su famoso libro La acumulación de capital y para ella la dinámica del capitalismo era la referencia permanente a algo externo. Hoy Klaus Böger de Jena habla de Hay un problema con la traducción pero es como una colonización ocupación colonizadora Sí, de elección o con David Harvey que está más conocido solamente la acumulación por disposición. Y es muy importante entender que las precondiciones del modo de vida y producción en el norte global las precondiciones del aluminio de cada jazz de la madera de Chile del cobre de Chile no está presente las materias son presentes pero las condiciones los flujos están negados y también los efectos negativos claro el cambio climático está politizado pero mucha basura eléctrica se va a África de Europa y no se calcula no está presente y un punto que hace muy difícil para una salida digamos progresista emancipatoria lo discutí hace poco con Hans-Jug Urban uno de los directores de los metalúrgicos alemanes el sindicato más grande del mundo y él dice ¿qué es nuestro problema? El modo de vida imperial es hegemonial en el sentido de Antonio Gramsci para Antonio Gramsci el gran pensador no sé si qué presencia tiene acá también para los estudiantes Gramsci argumentó que la forma burguesa de dominación tiene que ver con consenso la dominación es no sólo la coerción del capital del Estado sino tiene aspectos y nosotros argumentamos que el consenso en una sociedad también de los asalariados de la clase trabajadora subalterna se forma este consenso mediante el modo de vida imperial la gente los trabajadores en Viena saben que 80 kilómetros en el este en Hungría los trabajadores viven peor mucho peor y en Viena no viven mal los trabajadores claro hay luchas hay pobreza pero la gente tiene por lo menos al nivel de no consciente pero en muchos casos también de manera muy consciente que significa de no vivir en un centro capitalista que pasa ellos ven con los refugiados que pierden si tienen que salir de su país y esta hegemonía de consenso también se articula trabajamos con la línea de Michel Foucault el filósofo francés una subjetivación el deseo de tener más el deseo de crecer el deseo de comprar estuve ayer en la mall en el centro para ver un poco es impresionante como se forma una subjetividad de gente de andar con tiempo tal vez ni tienen plata de comprar algo pero te sientes bien de tener todas las ofertas de las mercancías y dos otras dimensiones una es muy importante que es el modo de vida imperial es transversal a las clases en Alemania en Austria hay una transversalidad del modo de vida imperial es un concepto estructural todos son parte del modo de vida imperial pero a la vez hay una jerarquización claro un trabajador en Viena tiene otro modo de vida imperial concreto que un rico o una rica que vive en las montañas afuera de Viena que tiene una casa grande que tiene un jardín y estas cosas y con Torstein Weblen el sociólogo que publicó su libro en 1902 o 1903 él introdujo el famoso concepto del consumo de estatus el consumo de estatus quiere decir que la gente siempre se compara con sus vecinos con sus colegas si el vecino tiene un nuevo coche ah tengo que pensar mi coche tiene 5 años tal vez ya tienes es demasiado viejo los vecinos se van tres veces de vacaciones un fin de semana a Mallorca que se yo entonces que hacemos nosotros y estas cosas entonces es algo transversal pero es también algo jerarquizante que las clases altas se mantienen en su posición las clases medias altas y estas cosas y para terminar estas reflexiones conceptuales el modo de vida imperial es de alguna manera un imperativo tú no puedes huir tú no puedes salir de tu vida nuestro argumento político vamos a tenerlo vamos a discutirlo pero nuestro argumento no es y es muy importante hoy en Alemania no es que tú con un consumo verde o con menos consumo vas a salvar el mundo es un discurso muy fuerte ahora los jóvenes si no comen más carne si no tienen coche van a salvar yo creo que es importante de no tener coche es importante de pensar de repensar su propio consumo pero no es la la única salida y argumentamos que hay una cierta coerción de estar en el modo de vida imperial si yo vivo en el campo de Austria si yo no vivo en Viena o en Linz o en Graz yo necesito un coche porque no hay en muchos en muchos pueblos no hay transporte público entonces esta referencia esta ambigüedad pero a la vez el modo de vida imperial amplía el marco de actuación si yo tengo más plata yo puedo comprar un boleto de avión yo puedo viajar esta es la ambigüedad esta entre imperativo coerción y la ampliación del marco de actuación digamos ya se da cuenta de una tradición de la teoría crítica escuela de Frankfurt que tratamos de pensar siempre las ambigüedades las contradicciones que no es que no los argumentos no son claros que siempre hay que pensar en los aspectos el modo de vida imperial para ya ya dije de alguna manera no es un modo que se reproduce solo por por las prácticas cotidianas digo al final es importante en muchos casos se olvida pero el modo de vida imperial tiene mucho que dar con estrategias de empresa la generación digamos la segunda generación a partir de hoy de los celulares de los iPhones se produce ya se desarrolla en las fábricas de China de Foxconn de Apple de otros de Nokia pero ni sabemos que va a salir entonces son estrategias de empresas capitalistas que invierten mucho para vendernos en 5 años los celulares para vendernos en 5 años coches entonces hay que ver estas estrategias de las empresas del Estado tiene que ver con el colonialismo con el racismo que el dispositivo en Europa es claro pero los africanos no son solo vagos sino ¿por qué tienen que vivir así? ¿por qué tienen qué derecho? nadie lo dice explícitamente pero es un dispositivo los africanos no tienen el derecho de vivir como los europeos el modo de vida imperial tiene mucho que dar conciencia investigación desarrollo aquí estando en la unidad de concepción me fascina que obviamente aquí hay una atención al desarrollo local al desarrollo de realmente armar algo a nivel regional y local pero mucha ciencia investigación en Alemania en Austria quiere competir a nivel global toda la discusión sobre la bioeconomía es una discusión muy fuerte no es biotecnología es bioeconomía muy fuerte en Alemania quieren competir a nivel internacional y no se preocupan para nada de dónde vienen los recursos todo el debate en Alemania acerca de los coches eléctricos es muy falso es muy trucho ¿se puede decir? muy trucho en el sentido que nadie quiere discutir que en las baterías para las baterías necesitan litio necesitan tierras cerradas que claro vienen bajo condiciones espécimas del sur global entonces es una modernización capitalista pero se niega de nuevo en el modo de vida imperial de dónde vienen las cosas son los dispositivos de progreso de desarrollo y una perspectiva también patriarcal de dominación dominar la naturaleza la naturaleza es como una forma de capital la naturaleza son los recursos naturales y la humanidad tiene todo el derecho las transnacionales las empresas de apropiados y al final ya lo dije para nosotros lo nuevo es de combinar estas dimensiones pero también de insistir que el modo de vida imperial tiene que ver con la cotidianidad muy inscrita muy bajo muy normalizada bajo el nivel de la politización en los centros capitalistas entonces el modo de vida imperial da persistencia a estas prácticas Pierre Baudieu el sociólogo francés introdujo el concepto del habitus el habitus significa que en nuestros cuerpos en nuestros deseos tenemos estos modos de vida las esperanzas las biografías tienen que ver con el éxito el éxito es si tú tienes más ingreso y puedes comprarte más cosas nosotros no usamos un concepto que es mucho más conocido no sé cómo es en Chile pero en alemán austria que es estilo de vida estilo de vida es una descripción que consume la gente el modo de vida es un concepto estructural que tiene que ver con producción con consumo con intereses políticos económicos y supongamos que todo tiene lugar bajo condiciones capitalistas pero eso digamos es nuestro punto gramsciano estas condiciones tienen que ser vividas tienen que ser atractivas estos elementos del consenso y por fin ya dije en la introducción la dinámica que vivimos hoy es que el modo de vida imperial se globaliza el investigador de desarrollo Wolfgang Sachs un famoso pensador alemán que en 92 creo publicó el libro El vocabulario del desarrollo que es como el punto de partida del pensamiento post desarrollista y él dijo ¿cómo investimos en el mundo? como en el oeste así en el mundo es un buen concepto de entender y pensar cómo y por qué los patrones de consumo los patrones de vida del norte global son tan atractivos y yo no soy moralizador no es un argumento moralizante diciendo ah los chinos no tienen que los chinos con sus heladeras y con sus coches todo es malo es un concepto analítico de entender qué está pasando en el mundo entonces para terminar esta parte y después voy un rato a la historia algún para sí como un breve resumen queremos explicar con la persistencia del mundo de vida imperial con sus patrones de producción y consumo que implican este acceso normalizado y cotidiano y hay que pensarlo bien qué significa para la reproducción de la sociedad estructura las relaciones sociales de producción de clase de género las relaciones racificadas y significan por una parte es importante por una parte de la humanidad un buen vivir pero no el sentido del buen vivir de los países andinos como dijo Alberto Acosta ayer como alternativa sino el buen vivir en Alemania hoy es siempre llamamos FIF Fleisch und Fliegen carne y tomar el avión es el buen vivir tener cada tres años o cada cinco años un nuevo coche es el buen vivir tener más es el buen vivir pero para una parte de la humanidad porque por razones ecológicas y por las razones de la constitución misma del capitalismo global no es generalizable este buen vivir sí es entonces el buen vivir la la dolce vita para pocos como dice siempre Alberto Acosta la dolce vita para pocos restringe sistemáticamente las oportunidades a una buena vida a un buen vivir para muchos es un poco el argumento central de nosotros y no es generalizable en el tiempo y espacio en el sentido que tenemos estos límites ecológicos tenemos estos límites que trabajó la teoría de dependencia hace muchas décadas tenemos estos límites bajo las condiciones capitalistas de una igualdad a nivel global entonces este modo de vida imperial resulta en una modernización selectiva excluyente en Alemania y Austria hay una claro hay una modernización permanente del capitalismo del imperialismo y en algunas regiones es otro trabajo sería otra otra charla lo trabajé en los últimos años y lo discutimos anoche en algunas regiones es posible un capitalismo verde capitalismo verde no en el sentido afirmativo no es economía verde no es la linda economía el capitalismo verde es para Alemania y Austria por ejemplo de realmente renovar la base energética pero de una manera excluyente porque tienen todavía acceso al mercado mundial a los recursos y a otros el capitalismo verde en el sentido de una verdización selectiva muy excluyente de algunos países y yo aún diría de algunas industrias de algunos sectores en el país porque en Alemania no pasa nada en la industria automotriz para no construirlos Alemania no tiene una economía verde pero en el sector de la energía se puede aprender muy bien cómo es posible esta modernización de la economía verde el modo de vida imperial resulta en una simultaneidad de conciencia de crisis ecológica crisis de la globalización liberal de una adaptación selectiva hay respuestas a la crisis development sustainable development goals el acuerdo de Paris y esas cosas pero también hay un endurecimiento de la crisis porque los bases los raíces de la crisis no son superados y este promueve que llamamos en el libro en alemán tenemos que todavía pensarlo también de traducir otros idiomas que llamamos conflictos ecoimperiales y yo creo que hace Trump hoy Donald Trump tiene una gramática de conflictos eco-territoriales porque él promete a su gente en los Estados Unidos yo voy a defender el modo de vida imperial para ustedes pero vamos a tener conflictos eco-territoriales imperiales porque China Europa y otros quieren también el acceso a los recursos baratos del mundo Trump no va a acabar con el acceso a los recursos baratos del mundo por supuesto que no a pesar del fracking de la energía local convencional pero las estadounidenses van a referirse necesitan requieren más recursos naturales de otros países y este va a causar aún más conflicto entonces para terminar esto argumentamos por fin que tenemos una estabilización de un modo de vida imperial de una manera autoritaria ellos que estaban ayer con Alberto Acosta él explicó muy bien que el extractivismo estructuralmente es autoritario es estructuralmente porque el extractivismo no puede no puede aceptar resistencias locales no puede aceptar nosotros argumentamos también el modo de vida imperial tiende a ser autoritario entonces una lámina sobre la historia argumentamos que desde la colonia digamos el motor la pila de la colonia era la creación del modo de vida imperial del norte global para las clases altas con el oro con la plata se vinculó el poder de quien podía quien tenía más fuerza en guerras en los conflictos brutales pero también durante la colonia este modo de vida frutas el café hay estos lindos cuentos yo soy de Viena la ciudad del café pero no la ciudad del café la ciudad de la importación del café del uso del café como estas mismas descripciones como del siglo XVII XVIII como una nueva forma de beber algo se hace un poco feliz y que se yo no se puede tomar demasiado porque tal vez causa enfermedades y esas cosas así se inscribe a la cotidianidad y con la revolución industrial hay una explosión de las materias de la cantidad de la pura cantidad de la del acceso a los recursos naturales pero también a la mano de obra y el consumo de lujo tiende a difundir lentamente hacia las clases medias las altas medias las frutas son también parte del consumo cotidiano de las clases medias pero argumentamos por eso al principio es de Great Acceleration argumentamos que con el fordismo el modo de vida imperial se generalizó entre las clases trabajadoras asalariadas en el mundo otra vez que no quiere decir que todos viven igual pero que todos tienen de cierta menor una semejanza de su vida que significa una casa propia significa no solo la carne el domingo mis padres todavía tenían la carne era algo para el domingo para sentirse bien y en el fordismo el carne fue algo que se comió cada día o tres veces por día y es atractivo hay que entenderlo y otra vez no es un argumento moralista y esta hegemonía del morgue imperial mejoró de manera impresionante las condiciones de vida las condiciones en las ciudades las aspiraciones yo soy hijo de la expansión educativa en alemania del oeste yo pude estudiar soy de una familia de trabajadores diez años antes yo no hubiera tenido la oportunidad ni material ni ideológica de mis padres que alguien se va a estudiar o va a una escuela superior estas cosas son realmente un mejoramiento de la vida y durante el fordismo se instaló algo que Timothy Mitchell llama carbon democracy no se si conocen este concepto es un concepto muy interesante democracia de carbón Mitchell argumenta que si tiene el argumento para el siglo XIX eso dejo afuera pero para el siglo XX podemos discutirlo porque es un tema interesante para el siglo XIX ese argumento él argumenta en el siglo XIX la democracia se amplía a una democracia social de una democracia política a una democracia social en el sentido que la participación material el bienestar se generaliza y este forma una democracia de carbón de carbón de carbón democracia y también esto influye en las capacidades de luchar pero también en las relaciones de consenso de la eje y como ya dije hoy la tendencia impresionante hoy es que este modo de vida imperial se tiende a generalizar que está pasando en China estuve cuatro veces en China en China hay mucho interés en este concepto de la gente crítica porque ellos dicen es nuestro problema el modo de vida imperial para 300 millones de personas en China ya es una realidad y tiene una aspiración y si el Estado promete a la gente a la clase media si si tienes más plata puedes comprar un coche y si el Estado no abastece el transporte público la gente tiene que comprar un coche y quiere comprar un coche ya tradujeron dos o tres artículos de Marcos a mí al Mandarin al chino para vislumbrar para subrayar que es nuestro problema también en el coche yo no quiero hablar tanto tiempo mi idea era pero pueden tener las láminas después que tenemos en el libro en Alemán un lindo capítulo sobre la automovilidad y solo para mostrarles esta cifra como que potencialidad tiene el mundo de vida imperial que hoy en día las cifras son un poco viejas pero en Alemania no cambia tanto son 570 coches por 100 habitantes en China son 10 por mil habitantes y en Beijing ya son 10 veces más y en India son 6 coches por mil habitantes entonces esto nos da una idea si se generaliza el mundo de vida imperial que significa claro gran negocio para Volkswagen pero también que significa para la infraestructura de la ciudad yo estuve en 2014 en Myanmar en Burma por primera me invitaron también a hablar sobre cosas socioeconómicas y el colega que nos invitó nos comentaba que en Yangon la capital de Burma después de la apertura de 2012 entró mucho capital a Burma tiene muchos recursos naturales y entre 2012 y 2014 cada 8 meses se dobló la cantidad de coches por el flujo de gobierno ¿qué significa para Yangon? significa ¿está un empleamiento? tacos 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 permanentes es un intelectual científico vive en las afueras de Yangon y él no puede irse más al centro para escuchar en la noche una charla porque va a perderse en el taco entonces ¿qué significa este para infraestructura si un estado local no dice en esta situación paramos los coches y ofrecemos una infraestructura para el transporte público? no sé cómo es en Concepción pero estuve algunos días en Santiago y es un asco cómo esta ciudad está automovilizada y es una cuestión de clase quién tiene coche quién no tiene coche quién tiene acceso al transporte público dónde qué seguridad tiene el transporte público y otras cosas solo para darles una idea y también argumentamos en el libro se puede ver muy bien hoy con la crisis de Volkswagen y ahora de Mercedes-Benz con este de las emisiones de la truchelización o las vías que el estado el estado mismo establece estas reacciones hay un ejemplo muy interesante en Alemania en la crisis 2008 había los famosos paquetes de conyuntura y los sindicatos los empresarios y el estado estaban de acuerdo por la crisis y por la caída de la venta de los coches que harían mantener la producción de coches que tiene sentido al corto plazo yo diría que no tiene sentido al mediano y largo pero al corto plazo y introdujeron en el segundo paquete de conyuntura una prima media metal escuchan el concepto la prima media metal que significaba si alguien vendió un nuevo coche y dejó su viejo coche pero no lo vendió sino lo dejó desarmado no era posible venderlo sino desarmar la persona recibió dos mil quinientos euros en Austria eran mil quinientos era la la medida política más exitosa en la historia de Alemania en tres meses en tres meses los cinco mil millones de medidas de cotas eran demandados ¿si? un millón puntos setenta y cinco millones de coches eran vendidos por esta medida imagínense como se estabiliza un modo de vida imperial en una crisis donde los cinco mil millones otros hubieran podido invertir al transporte público ¿si? de ganar un gran problema en Alemania es que en el campo se cierra el transporte público porque no hay más demanda porque muchos tienen coche pero los los veinte por ciento que no tienen coche para ellos es mala suerte porque no tienen más transporte público están forzados de que se yo de referirse a vecinos o también de comprar un coche esto ya dije que esta transversalidad del modo de vida imperial y de la 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 para terminar esto es muy necesario cambiar lo sabemos con la crisis medioambiental la base material y energética de las sociedades y de crear otros modos de producción de vida que pasan en la solidaridad y una propuesta es la última parte y van a ser cinco ocho minutos para después tener tiempo para el debate una propuesta que me parece bien interesante en Europa es la del decrecimiento yo creo que en América Latina va a tener de hablar de un buen medio para todos y todas el decrecimiento aquí suena un poco raro por la pobreza por los discursos públicos pero como ya lo dije como Jean-Martine Sarguet argumenta es un arma muy provocador hablar del decrecimiento no es un plan maestro si es una perspectiva como dijo ayer Adolfo Acosta es una perspectiva de una buena vida para todos lo importante es el decrecimiento no se refiere a Grecia hoy no se refiere a una sociedad en crisis diciendo ah que bien la sociedad decrece la economía decrece porque normalmente bajo condiciones capitalistas una sociedad en decrecimiento significa que los pobres los más vulnerables tienen mala suerte porque normalmente las clases medias y las clases altas mantienen su posición en las crisis entonces es muy importante el argumento del decrecimiento no dice a que bien que tenemos crisis el decrecimiento es un proyecto político un proyecto político que intenta de salir de una reproducción de nuestra sociedad bajo el imperativo capitalista del crecimiento es la idea principal que necesitamos un horizonte que como hoy en día vivimos juntos como creamos ciudades como se produce el vestido las computadoras el alimento los alimentos la movilidad que hoy la gramática principal es la ganancia es la acumulación de capital y como las sociedades se liberan de esta gramática de este imperativo de repensar como creamos el bienestar como creamos el buen vivir para todos y no la dolce vita para pocos es el punto y Giorgio Scallis uno de los protagonistas de la UAP de la Unidad Autónoma de Barcelona argumenta que el decrecimiento es un proyecto político multifacético que aspira de movilizar apoyo para un cambio de dirección un cambio de horizonte al nivel macro que significa el nivel de la economía de las instituciones políticas y también al nivel micro de los valores personales y las aspiraciones y este creo que se articula muy bien con el diagnóstico del mundo de depender Giorgio Scallis argumenta que el ingreso y también el confort material como lo vivimos hoy tiene que ser reducida durante este paseo y la meta el objetivo es que esta reducción de ingreso y consumo material no sea experimentada como pérdida de bienestar entonces ¿cómo repensamos el bienestar? Alberto Acosta mencionaba ya ayer el transporte en Viena y tenemos a partir de 2012 2011 2012 un pico que hoy en día más de la mayoría de los hogares no tienen coche en Viena es remarcable los hogares que tienen coche tal vez tienen uno, dos o tres pero de hogares la mayoría no tiene más y eso significaría que la política toma este hecho diciendo bueno tenemos un gobierno bajo de la en Viena bueno en el año 2030 para dar un año vamos a tener una ciudad de Viena liberada de coches ese sería un horizonte que no significa hay taxis hay transporte pero esta cotidianidad normalizada de usar un coche tiene que ser rechazada tiene que ser superada al mediano frasco hay un estudio recién que argumenta que 60% del uso de coches de los caminos en Viena de los viajes en Viena 60% no son más baratos ni son más rápidos que con el transporte público entonces algo cultural es totalmente cultural usar el coche entonces ese sería un proyecto y al final este resulta en un decrecimiento claro al principio hay inversiones en el transporte público los que conocen Viena ya Viena tiene un buen transporte público pero significaría detener aún más transporte público hoy en día el sistema de transporte público en Viena cobra 50% de su presupuesto de la venta de boletos y 50% viene del estado local de Viena entonces hay que calcular bien qué significa de aún tener el transporte más accesible pero el gobierno rojo verde Viena la famosa roja Viena siempre tenía un gobierno socialdemócrata y hace 6 años tiene un gobierno socialdemócrata verde y un punto muy importante e interesante del partido verde en Viena era de pedir en el caso de la victoria en las elecciones de introducir un boleto anual un abono se tiene un boleto anual para 365 euros que es bastante barato es un oro por día para usar todo el transporte público en Viena era la reducción a la mitad eso significa para el Estado poner más plata pero eso significa que hoy en día en una ciudad con 1.8 millones de habitantes hay más de 50 mil abonos anuales más de 50 perdón 500 más de 500 mil personas en Viena tienen un abono anual porque están baratos estas son las cosas de cambiar el bienestar de no reducir el bienestar sino decir queremos queremos bienestar en Viena pero no lo creamos con la automovilidad porque la automovilidad hace la ciudad menos atractiva también en Viena en el invierno es un asco el aire y estas cosas como ahora experimentamos en Santiago no sé cómo es para terminar yo creo que soy politólogo y trabajo en el campo de la política internacional que dijiste como dijiste yo creo que es muy importante y justo porque llega la cumbre del grupo de los 20 hay que deslegitimar los procesos internacionales como Río 20 en el sentido yo hablaría de una de una ilusión de una gerencia de una gobernancia global de los recursos del medio ambiente hay una ilusión si los estados se ponen de acuerdo a nivel internacional ya todo va a solucionarse yo creo el tratado de París es muy importante a nivel simbólico pero los cambios tienen que tener lugar en Concepción en Chile y si el gobierno chileno firma algo en diciembre 15 en París y ni hay mecanismos de sanción no vale y yo diría que estos procesos de Río Río más 20 no tienen sentido si no son aterrizados al nivel local regional nacional y acá están los conflictos con las transnacionales del extractivismo estas cosas y no alcanza de tener estas cosas interno la otra forma que los modos de vida no capitalistas solidarios alternativas surgen como dije normalmente a nivel regional y nacional y no surgen a nivel internacional es una ilusión de pensar que con una gobernancia global adecuada ya tenemos otros modos de vida y de producción los que siguieron un poco la negociación en París es un desastre que la industria fósil en París en las negociaciones en diciembre del 15 era capaz de borrar del borrador final la mención de la energía fósil en el texto final no aparece la energía fósil no es parte del problema sino tenemos algunos problemas de cambio climático pero el poder de la industria fósil es tan fuerte que era capaz de estar el segundo aspecto que me parece bien interesante ya Alberto Acosta tiene la idea para el nuevo libro vamos a ver ojalá que pueda decirlo bien en castellano la pregunta del futuro 2 de Harald Belsa un intelectual en alemán que también es director de la fundación futuro 2 es la siguiente ¿cómo vamos a haber cambiado la sociedad en el año 2030 2040 y cuáles son los puntos de inflexión hoy para haber logrado esto es el futuro 2 ¿cómo imaginamos hoy cambios de la matriz productiva energética del consumo de los patrones para estar en el año 2030 o 2040 en cierto punto y Belsa y su grupo es capaz de no sé cómo esta discusión aquí en Chile es capaz de fomentar discusiones de un futuro posible y deseable pero con la vinculación de hoy claro hay muchos escenarios así es un gran negocio los escenarios del business as usual economía verde que se yo pero futuro 2 significa otra cosa futuro 2 significa queremos un mundo deseable en 15 o 30 años pero ¿qué hay que cambiar hoy? para lograr estos efectos esos puntos de inflexión este me parece bien interesante y el último punto es con muchos otros y van a surgir en la discusión yo creo que en muchos análisis en muchos diagnoses y en muchas políticas se asume desde el principio la cooperación y es muy importante la cooperación la cooperación normalmente tiene lugar de una manera muy asimétrica y yo creo yo trabajo en la línea de la ecología política yo creo que hay que considerar la conflictividad de los cambios sociales porque si nos vamos desde el inicio de la cooperación normalmente los actores dominantes saben a dónde quieren irse y sobre todo saben que no quieren dejar su posición en la actualidad y para el futuro las empresas privadas ciertos intereses políticos entonces yo creo que la conflictividad significa que normalmente los conflictos vienen desde arriba la industria las tasas transnacionales del extractivismo del cobre de otras formas ellos son responsables para los conflictos y yo creo que hay muchas resistencias y hay que valorizar estas resistencias y reconocer estas resistencias hay mucho trabajo sobre esto yo creo que es muy muy importante bueno así lo dejo y muchas gracias por su atención pregunta gracias ¿pueden presentarse para que yo tenga una impresión de la audiencia? sí soy estudiante de intercambio de Alemania y me gusta mucho verte hoy día porque estaba tratando de encontrar ese libro antes y hay problemas con el libro y mi pregunta es con el nuevo proyecto de desarrollo para África ¿eso es como una modernización especialista también o es como algo más peor en cuál sentido o cómo se puede influir esos proyectos tan grandes que van como en la dirección muy sí falso en ese sentido ¿más preguntas? sí muchas preguntas para juntar preguntas bueno primero felicitarlo por la presentación que ha sido bastante brillante muy interesante además también los conceptos que introduce digamos y las posibilidades de hecho bueno nosotros estamos pensando digamos en un trabajo conjunto en publicaciones y también sobre el tema digamos me parece muy interesante el futuro 2 es lo que que es lo que viene como el futuro 1 que es el futuro quizás real que existe no sé que el futuro 2 son otras posibilidades alternativas ¿hay que preguntas o algún pequeño comentario sobre esta presentación? soy estudiante de sociología de la universidad quiero preguntar dos cosas lo primero es cómo lograr que los países que irradian el nuevo vida imperial digamos lo puedan cambiar en lo que tú hablaste del vivir bien pero me refiero de una forma no solo en política internacional sino que también lo promuevan en política internacional porque los países pobres en un minuto hiciste cargo de la crítica de que los países pobres latinoamericanos no podemos hablar mucho de crecimiento ya sea por las condiciones de pobreza porque económicamente estructuralmente somos como el taller del mundo en cuanto a recursos naturales y finalmente me quedan esas dudas de cómo podemos pasar de la experiencia de Viena no sé de Janofa de X ciudades en el mundo o Barcelona que tiene un modo de vida comunitario que lo ha explotado bastante bien a una alternativa más de cambiar esa mirada del desarrollismo que incluso tú lo dijiste la industria alemana está pensando en ser como pionera y ir por el desarrollismo todo el tiempo y eso es lo primero de cómo ir cambiando esa lógica a nivel macro y lo otro es cómo tú al final mencionaste que el partido socialdemócrata verde en Viena era el que promovía las políticas de cómo vivir bien en el transporte público pero generalmente en América Latina quienes hablan del buen vivir bueno Alberto acóstate claramente debe ser enterado en el tema de que es como esta nueva izquierda que en Latinoamérica se le apoda como el siglo progresista pero que finalmente desde afuera desde las posiciones de Acosta de Civechi de Buinas te plantean una crítica a ese mismo modelo extractivista entonces mi duda es cómo en el fondo pasamos de esta como en América Latina de un buen vivir o de una alternativa distinta que generalmente es más local asociada a comunidades algo que sea más global y que también hable de en el fondo un vivir bien a lo mejor como lo puedan entender allá quizás como un vivir bien no solamente un buen vivir indígena sino que también digamos no sé si decir global pero que trascienda solamente un concepto arraigado en una comunidad escucha mi pregunta es como dijo que usted es como política político ecológico es cómo se puede llegar a cambiar como las políticas internacionales sabiendo de que por ejemplo Chile tiene muchos tratados de libre comercio y básicamente no podemos hacer nada en contra de ellos y ni siquiera podemos pedirle ayuda a las Naciones Unidas porque ellos también están preocupados básicamente como de ganar y de que las empresas puedan ganar y especialmente Chile también está enfocado principalmente como en que las empresas estén bien y no como en el bienestar de nuestros recursos y saber de que está como hacer como una norma y nada de eso es como se puede arreglar esa no sé si arreglar esa es la palabra pero volver como a que cada país pueda como conservar sus propios recursos mi nombre es Emilio García yo estoy estudiando una maestría en economía aquí en la universidad y bueno primero como un comentario respecto a lo que menciona la compañía ahora digamos como esta cuestión sobre cómo se dirigen o cómo se establecen determinadas dinámicas tiene que ver con cómo está estructurado la economía y los aspectos políticos en Río por ejemplo al final era mucho más fácil para yo que sé o alguien de una empresa reunirse con el secretario de las Naciones Unidas o con el encargado de esta parte socioeconómica de las Naciones Unidas que por supuesto cualquier colectivo que quisiera hablar sobre el cual vivir con el secretario y bueno evidentemente esto del crecimiento verde tenía que ver con eso no quién eran los que estaban proponiendo estos temas tenía que ver con determinado sector y evidentemente entonces tiene que ver con esa estructura económica y política y bien yo ahí veo evidentemente que las cuestiones de cómo se cambia en términos culturales y en términos sociales de parte de la población esa claridad sobre el mundo en el que vive y ese consumo en el que está incerto evidentemente que ellos buscan ese consumo tiene que cambiar y yo ahí en ese sentido me voy a una pregunta que precisamente menciona de Liena y bueno que hay como una serie de aspectos de tensiones ahorita en Europa sobre para dónde va cuál es su perspectiva en términos culturales sociales y políticos de esa población que es al final la que tiene que hacer que cambie ese sistema es decir que cambien esas representaciones políticas y por tanto quien pueda tener la reunión fácil con un político no sea el empresario sino al final la gente que vive en la calle entonces ¿qué opinión tiene de lo que está sucediendo ahora en Europa? yo creo para que no si está bueno después tenemos otra una segunda y última ronda muchas gracias porque tienen que viajar también el nuevo proyecto para África yo diría en los preámbulos siempre se habla de la justicia pero es es neocolonialismo que hace la Unión Europea en África no es nada es tan desigual tan asimétrico y ni es una supuesta modernización ecológica en África nosotros en el libro en Alemán hablamos en el séptimo capítulo de las falsas alternativas las falsas alternativas ni África son falsas en el sentido que son progres pero nuestra contraparte digamos el argumento no son los neoliberales y los de Brown economy los fósiles sino son los con buenas intenciones en Alemania es el Wuppertal Institut es gente como von Weizsäcker es el campo progresista también los verdes pero ellas olvidan las condiciones estructurales que hay que cambiar y entonces resultan en una modernización ecológica tan excluyente que nosotros queremos superar y también lo mismo para África el proyecto yo diría hoy en día que hace la Unión Europea es neo-colonialismo pero hay propuestas económicas hay propuestas de ciertas modernizaciones económicas al margen pero nosotros tenemos si esas propuestas quieren ser exitosas tienen que considerar las condiciones estructurales que no lo hacen es un poco el terreno en el cual argumentamos países pobres en América Latina yo argumentaría con Alberto Acosta de allá no los países en América Latina no son pobres son ricos pero digamos en una consideración política histórica económica son pobres por estas dependencias internacionales y el ciclo progresista que hacemos nosotros en este grupo alternativas al desarrollo con Swampa con Budinas con Acosta con Tapia con Lander con muchos no somos como 50 personas es exactamente preguntarnos por qué estos 15 años de los precios altos que no eran solo los gobiernos progresistas también en Chile ocurrió en México o en Colombia pero los gobiernos progresistas tenían como propio objetivo de cambiar la matriz productiva sobre todo los países andinos en las constituciones de Ecuador Bolivia Brasil y Argentina eran diferentes y por qué también estos gobiernos fracasaron es un poco la tarea de nosotros y una de las propuestas es muy compleja la respuesta una de las propuestas es que no eran capaces y tal vez ni tenían la voluntad de promover un desarrollo local y regional que ellos ellos también querían una integración al mercado internacional al mercado global porque la renta en esta época era tan alta sería entre comillas sería un estudio muy interesante de pensar qué hubiera ocurrido en los países con los gobiernos progresistas sin el boom de los commodities sería muy interesante qué hubiera hecho Kirchner Lula la Silva Ivo Morales Rafael Correa Hugo Chávez sin estar expulsando los precios para los commodities y tal vez hubieran se hubieran referido mucho más a una política de sustitución de importaciones tal vez no sea pero nosotros como grupo argumentamos y ya publicamos bastante que el buen vivir en el sentido de ayer de Alberto Acosta tiene que ver con con los que obviamente lo leí un poco ahora de concepción que es también un objetivo de aquí que desarrollar las fuerzas productivas en la región y claro hay intercambio internacional pero a un nivel más simétrico y no a este nivel tan asimétrico y otro otro argumento yo desconozco a Chile lamentablemente ojalá que pueda volver vamos a intercambiar tenemos más intercambio estando en Bolivia y hay miembros de nuestro grupo de Bolivia bueno hago una breve historia porque me fascina hay un miembro de nuestro grupo una Aymara fascinante inteligente muy militante y me contaba en un desayuno cuando estábamos con nuestro grupo hace dos años que ella vive en un Aiyú pero también trabajaba en una subsecretaría en La Paz sobre despatriarización pero vive en su Aiyú y estaba juntando dinero de su Aiyú para viajar a China y con 15 a 20 mil dólares ella pero también muchos más y hay un avión de Bolivia a China para gente para que gente compre o bestre demanda demanda productos en China productos eléctricos domésticos en China porque con esta intermediación de la compañera es mucho más barato que mediante una empresa entonces ella junta sus 15 mil dólares viaja a China hace los pedidos los pedidos vienen por supuesto en container ella vuelve y después vende las cosas en su barbilla y no me quede así no puede ser claro pero es un modo de producción y después ella tiene sus caras y tiene las fiestas en el aire y todo eso y discutimos en esa pregunta ¿por qué la gente en Bolivia no es ni capaz ni tiene la voluntad que si se producen los electrodomésticos en Bolivia o tal vez en el conozco en los países andinos claro en los primeros años la calidad no es tan buena como en China porque en China hay sobreexploitación y hay un avance tecnológico pero ¿cuál sería la pauta cultural de aceptar yo en mi hogar tengo electrodomésticos de Bolivia de Chile y no de China que tal vez son un poco más caros y tal vez no tienen esta calidad pero yo tengo electrodomésticos de Chile ¿me entienden? ¿cuál sería la pauta cultural? claro los libros siempre dicen la calidad el precio pero ¿cuál sería la pauta principal de pensar en Chile que la producción y el consumo tiene lugar en Chile y no se refiere a la economía esta es un poco la cosa cultural y para irme a esta pregunta otro ejemplo tenemos en estos días un conflicto super interesante en Viena el aeropuerto de Viena propuso hace algún tiempo de construir una tercera pista de aterrizaje para los aviones y tal vez algunos se enterraron de esto en febrero el corte administrativo de Austria decidió que el aeropuerto no puede construir esta pista y por primera vez en la historia con el argumento por el cambio climático porque dicen el gobierno de Austria firmó el actual de París y si se construye la tercera pista no van a cumplir la mitad a pesar de esto el uso del aeropuerto de Viena tiene 55% no necesita la tercera pista en febrero se armó un debate de los sindicatos de la empresa y de la política oficial diciendo no es posible necesitamos el aeropuerto necesitamos la tercera pista porque son de repente nunca existió esta cifra 30.000 puestos de trabajo es la competencia con Bratislava la capital de Eslovaquia a 50 kilómetros nunca es un el aeropuerto de Bratislava se puede olvidar no pasa nada ya y de repente se inventa argumentos de defender el crecimiento económico de la región de Austria y todo eso y nosotros 50 profesores firmamos una declaración diciendo eso no puede ser por primera vez en la historia una corte tan alta decide en favor del clima y que quiere hacer el gobierno y después tengo mis conclusiones el gobierno de Austria que es rojo negro que es conservador y social propuso hace tres semanas de cambiar la constitución y insertar al artículo de la protección del medio ambiente de los animales del clima a este artículo que estas tres metas de proteger el medio ambiente tienen que ser siempre evaluadas en comparación con el crecimiento económico la competitividad y el empleo y es un conflicto bien interesante a mi me llegan ahora no estoy allá me llegan siempre invitaciones a la discusión mi punto ahora es que necesitamos en nuestras sociedades conflictos emblemáticos y en Austria había en los 70 y 80 dos conflictos emblemáticos un conflicto emblemático era en 76 y 77 de construir una planta nuclear de Kreisky del gobierno de los sindicatos todos estaban en favor pero un movimiento medio ambiente estaba en contra y pararon la construcción de la planta nuclear y hoy en Austria por eso lo digo hoy en Austria hay un consenso 100% en contra de la energía nuclear el referéndum en 78 era 50 y pico por ciento en contra en 49% muy estrecho pero a partir de este conflicto emblemático se desarrolló una pauta cultural antinuclear un consenso antinuclear el segundo gran conflicto es en 82-83 en Heimburg cerca de Viena de construir una represa represa de agua para energía otra vez todos en favor puestos de trabajo crecimiento un movimiento medioambiental se puso y al final no se construye se hizo la represa y hoy en día todos están tan felices que Viena es tan lindo que tiene la naturaleza y todo esto otro conflicto emblemático yo creo que vale la pena pensar para Chile cuáles son conflictos emblemáticos que son capaces que no podemos predecir por supuesto que son capaces de cambiar a mediano plazo una pauta cultural podríamos irnos ahora a las luchas feministas que hay tantos conflictos emblemáticos que también cambian la cultura la pauta cultural la pauta cultural de interrelaciones de género y estas cosas me parecen tan luchas que fue hidroalicente una vez si, si, si fue a ser demónico y ahora ya se suspendió si, pero todavía es un conflicto tan emblemático si, y no, no, no fue no, 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 no está la hidroelélectrica de acuerdo ahí está pendiente que va a inundar la misma cantidad en la misma zona sigue el conflicto pero es otra empresa no, 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 no la idea de hacer de estos periodos bueno, la última cosa perdón que me perdí un poco con los ejemplos perdón de los tratados de libre comercio y de la de la de la política internacional yo creo que ya Jorge dijo que tiene que ver con la soberanía yo creo que es urgent que tengamos acuerdos internacionales a que se hagan de los recursos naturales que no existen si, la apropiación de los recursos naturales es bajo las condiciones de la competencia internacional de los estados y de las empresas que necesitamos urgentemente como como hermano y hermana del acuerdo de biodiversidad y del cambio climático un acuerdo de los recursos naturales que significa como como Alberto José dijo ayer que como logramos de dejar 70-80% de los fósiles en la tierra para eso necesitamos una prueba internacional porque tenemos que regular los precios no podemos aceptar la volatilidad de los precios que ponen siempre los países que tienen los recursos en el riesgo de una baja de precios eso creo que es muy importante muy bien ¿quiénes más de la pregunta? ¿como intervención? ya tengo la pregunta mi nombre es Robinson Torres soy profesor investigador de esta universidad de la Tierra de Sociología y quería me quedó esa cita que hizo sobre el decrecimiento como proyecto político me parece súper interesante porque por un lado sabemos que no hay ningún gobierno del mundo quizás que no diga hay que crecer o sea el crecer es como el régimen discursivo y de hecho material que vivimos en el mundo es difícil que haya un gobierno que diga hay que decrecer por lo menos el discurso político digamos de los gobernantes ahora como discurso digamos político de la sociedad digamos de movimiento mi pregunta sería si todos los gobiernos dicen hay que crecer y por lo tanto la población vota por ello lo elige porque crecer significa en términos concretos para la población popular digamos trabajo ocupación ingreso lo que sea para poder digamos sobrevivir pero por otro lado nos dicen decrecer entonces como mi pregunta sería como hacer atractivo el discurso del decrecimiento en un contexto donde crecer para la cotidiana para la cotidiana las personas significa literalmente sobrevivir entonces si me dicen si crecer es sobrevivir no estoy diciendo el crecimiento económico o la cifra o sea que tiene que ver con eso pero si me dicen crecer es sobrevivir que es lo que va a ser decrecer como yo hago atractivo ese discurso para poder digamos concretarlo y que esa agenda política como ponía la cita digamos se concrete y se lleve a cabo y se transforme en el mediano largo plazo o corto plazo esperanzadoramente en política pública se entiende mi duda gracias Juli por la presentación tengo varias dudas pero un poco vinculando con lo que señala ahora Robinson esa esa estrategia si tú quieres discursiva o ideológica para ser atractivo también uno podría encontrar algunas estrategias que van contrarias a esa idea que tú promueves también de una mirada crítica respecto del crecimiento todo esto que se asocia a un consumo consciente por ejemplo creo yo todas estas cosas que son como feel good product y feel good consumption como consumir no sé sintiéndote bien porque dejé de comer carne porque no sé compro aparatos en los cuales las baterías las puedo reemplazar en vez de algo que viene con la batería inserto y me obliga a botar completamente el aparato y reemplazar por uno nuevo etcétera todas esas lógicas de consumo finalmente generan nichos también de consumo y el propio capitalismo como que se adapta para esos nichos de sujetos que son consumidores conscientes entonces mi pregunta sería ¿dónde ves tú discursivamente y como modo de vida esos sentidos de modos de vida y esos discursos que aparecen como muy atractivos tal vez para algunas trancas de consumidores hoy en día pero que tal vez irían contraña a la idea del decrecimiento eso por una parte y de otro lado y también asociado a eso mismo la cuestión de tú pensabas o nos proponías la idea de subjetivación focultiana asociada a la noción de hegemonía otra alternativa también que a mí me parece en algún sentido más interesante para pensar esto es cierta literatura que ha trabajado postestructuralista también pero que ha trabajado más bien con esa relación entre sujeto y hegemonía y construcción de hegemonía con la idea de deseo o más psicoanalítica porque me parece a mí que algo que falta acá en esta propuesta tiene que ver con la fantasía la fantasía lo que hace también es construir justamente eso que es el modo de vida atractivo ¿no? ¿por qué se vuelve tan atractivo este modo de vida imperial? creo que ahí hay muchos elementos críticos interesantes para mostrar cómo el deseo gatilla ¿no es cierto? de ese modo de vida y cuáles serían las alternativas bueno, serían fantasías alternativas porque la fantasía lo que hace también es mostrarnos a nosotros qué es lo que tenemos que desear creo que eso sería como sugerencia ¿no? un tipo de literatura que tal vez podría vincularse también a esta idea de hegemonía como muy interesante otro punto me parece el tema de la guerra sí, perdón el tema de la guerra o la violencia ¿no? la la porque la creo que el modo de vida imperial o tu propuesta tiene un poco fuera ese ese punto ¿no? el punto de la industria armamentista y de la lógica de la guerra también como formando parte de de este modo de vida imperial y mi pregunta porque yo sé que tú eres muy culto ¿no? ¿por qué estás fuera? ¿no? ¿por qué estás fuera? voy a dejar otra cosa porque se me van a tirar las orejas hay dos más no más hola 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 mi nombre es Lucía Salazar soy estudiante de ingeniería en conservación de recursos naturales de la Universidad de Concepción y mi duda es que nombrabas de que tal vez nos puedan servir hacer como nuevos acuerdos con otros países que posibiliten estos cambios sobre todo en la ecología pero de hecho ya hay acuerdos y el problema es cómo lograr que estos acuerdos nos favorezcan porque por ejemplo hay muchas empresas acá que es las forestales Arauco grandes empresas que pueden lograr su certificación de que son empresas que tienen un buen trato en el medio ambiente pero que no siguen las mismas lógicas que le piden al norte del mundo acá se pide esta sustentabilidad parecido a lo que pasó en Chile que se decía a principios de la democracia democracia a la medida de lo posible hay que sustentabilidad en la medida de lo posible que no es lo mismo de lo que sucede en el norte del mundo entonces cómo hacer que estos acuerdos sean realmente buenos que no basta con hacer acuerdos hola yo soy Rodrigo de Agronomía bueno me llamó la atención la inclusión de género que había en su presentación a lo largo de su presentación representaba por X al no decir ni hombres ni mujeres hoy en día en la Universidad de Concepción hay 18 casos de acoso sexual de parte de profesores y algunos alumnos y bueno entendiendo eso mi pregunta va usted cree que el que el sistema patriarcal está sustentado por el ecocapitalismo y los métodos de este activista también lo que yo no es una pregunta es simplemente un aporte pequeñito yo me llamo Gabriela soy dueña de casa y yo creo que esta nueva forma de que nosotros queremos cambiar la mentalidad ¿cierto? para un bien vivir diferente parte porque hay que hacer una profunda reforma educacional donde no le enseñemos a los niños solamente que tiene que llegar a la universidad que tiene que vivir bien significa tener auto tener esto tener lo otro sino que ir más a la parte valórica y yo creo que no hay nada o sea ningún proyecto funciona si no cambiamos la mentalidad y eso parte desde la desde la cuna desde la familia adelante eso es muy importante muchas gracias muchas gracias empiezo con el último punto estoy muy de acuerdo hay que ver cómo cómo se crean valores cuando yo estuve en esta comisión del parlamento alemán los partidos de la oposición que eran rojo rojo verdes propusimos de impedir la propaganda pública en total con el diagnóstico que chicos con menos de 12 13 años no pueden distinguir entre realidad y propaganda entonces mi punto aquí es qué podemos hacer nosotros en las instituciones educativas podemos hacer mucho pero qué hace también la sociedad en una educación muy falsa muy comercializada y esta cosa es más otra pregunta rodrigo y del cuestión de género sí yo diría hay que estudiar muy bien con la cuestión de la violencia hay que estudiar muy bien cómo esta sociedad se reproduce de una manera muy jerarquizante es la binomía de género de sociedad naturaleza de clase de norte sur y yo creo que a partir de esto surge una constelación de tensiones de asimetrías de violencia pero después hay que ver muy bien analizar muy bien cuáles son las formas concretas de violencia y cómo se puede superar yo diría que no todo es violencia de una manera igual pero yo creo que tiene que ver una sociedad con esta tradición como la china claro hay muchas feministas pero hay una violencia estructural en la sociedad que yo en mí estuve en argentina Juan Pablo Hudson él hace el trabajo del papel de consumo en las villas miserias en los varios pobres y él prometa que durante el kirchnerismo y con el influjo de plata de dinero a los pobres aumentó la violencia esto parece paradójico piensas que la gente vive mejor porque hay más violencia y él muestra con otros Verónica Gago en su trabajo muestra que el influjo de consumo el individualismo neoliberal rompe las redes sociales y es en el momento de crisis y con las redes sociales destruidas explota la violencia esos son los análisis que tenemos que hacer los acuerdos y de certificación esas son cuestiones de poder claro esas son pues trabajamos un concepto muy en la línea de Bob Jessop él tiene el concepto de la selectividad estratégica que las instituciones políticas tienen una selectividad y escuchan más a los poderosos que a los nosotros con una colega trabajamos el concepto de la selectividad epistémica que dentro de los aparatos estatales de los mismos burócratas para ellos parece el argumento de una empresa grande de una frase nacional más más racional que una demanda de un momento social eso ni sería el acceso de los actores de identidad estratégica sino ya la burocracia misma piensa que estos macuches que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad no son las transnacionales o que se necesitan y bueno las primeras preguntas Robin mi argumento sería si hay dos hay tres demandas de la política económica en Alemania en Europa que son crecer 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 y yo creo por eso tenemos que introducir como provocación de crecimiento pero como propuesta de crecimiento no es propositivo de crecimiento es un arma una provocación y yo creo que por eso tenemos que introducir algo como buen vivir para todos y a nivel concreto decir como ya dije para Viena el bienestar en Viena está en el transporte público y las bicicletas el bienestar en Austria está en la agricultura ecológica y no en la agricultura industrializada el bienestar está de no tener siempre nueva ropa claro son cuestiones culturales pero yo creo que hay buenos argumentos y hay mucha gente que lo piensa de manera y también puede ser y la ambigüedad con los nichos con que la gente pro tiene sus nichos tiene su consumo consciente alternativo ¿sí? ¿qué podemos hacer más que criticarlo de una manera productiva y decir a estas generaciones de jóvenes que se sienten bien se tienen el jeans así roto yo tenía siempre mis pantalones rotos porque soy bicicletista y yo uso un poco rotos y uso el pantalón cuando yo vi por primera vez estos jeans rotos yo dejé de usar mis pantalones porque para mí yo no quiero decirme la moda pero hay otro aspecto hay muchos aspectos yo creo que de los estilos de vida de este vecino instituto hay un diagnóstico que tenemos en Alemania como entre 10 y 12 grupos de diferentes patrones de consumo y los conscientes del medio ambiente con buen ingreso perjudican más al medio ambiente porque toman el avión si van a a India a yoga que se yo ¿sí? y que la gente con menos plata y lo interesante es que estos estudios que la gente lo llaman tradicionalistas los tradicionalistas que no tienen una conciencia ecológica pero tienen un cuidado para las cosas ellos reparan las cosas y ellos tienen una ¿cómo se llama? huella ambiental huella mucho más bajo para ellos viajar a Mallorca o a qué se yo no es muy atractivo ellos viajan a visitar a su familia con el tren o qué se yo entonces hay que reconocer bien cuáles son estas innovaciones y cuáles son también lo que existe bueno con el deseo estoy muy de acuerdo tú no es nuestro tema además también con la violencia que es siempre muy pesada y vamos a trabajar hay Tilman Reitz de Jena él también nos hizo esta crítica que tenemos que pensar mejor y bien cómo se crean estas fantasías o Abba Ramuraka una de las protagonistas del debate sobre la década en Alemania ella trabaja en la utopía pero y esto para concluir este término es una propuesta y que podemos hacer y ojalá que otros van a tomar van a trabajar con el concepto porque yo no yo puedo leer algo sobre el psicoanálisis pero yo no soy especialista ni yo soy economista pero yo no soy macroeconomista en el sentido muy digamos elaborado entonces de introducir un concepto como esto significa que para otros ojalá tiene sentido y que los otros trabajan con el concepto ¿qué significa en Chile de superar el orden imperial que yo no puedo hacer yo? por supuesto tiene que hacer entonces por eso estos ámbitos me parecen muy importantes de discutir de tener sus críticas sus ideas pero el concepto vive si otros trabajan con el concepto en este sentido muchas gracias muchas gracias muchas gracias al profesor y también digamos a los que asustieron las conversaciones las reflexiones que son muy útiles digamos para seguir desarrollando pensamientos pensamientos alternativos que es importante digamos para el desarrollo de la sociedad y también de la universidad así que gracias un buen regreso dice pronto